Bienvenidos a Universo ES y a continuación estaremos dando a conocer los titulares de las noticias que estaremos hablando en el vídeo del día de hoy. Doblete de Marlon Vargas en la MLS Next Pro. Duelo de legionarios en dicha competición. Ronnie Arevalo se enfrentaba a Harold Osorio y por supuesto los legionarios destacaron y uno de ellos marcó gol. Quédate para que puedas ampliar esta noticia. Nuevo escándalo en torno a la federación salvadoreña donde se ve involucrado supuestamente el director deportivo Diogo Gama. ¿Qué está pasando a la interna? Quédate para poder conversar y charlar y amplificar esta noticia. Alexander Larín habla de lo que se viene en la próxima Liga de Naciones y novedades sobre la selección salvadoreña sub-17. Recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y empezaremos hablando de la muy buena noticia de que Marlon Vargas marca su doblete o marca un nuevo doblete con Colorado Rapid 2. Esto en MLS Next Pro se estaban enfrentando al Austin FC y bueno el partido finalmente lo gana el Austin por cuatro tantos a tres. La buena noticia es que Marlon Vargas marcó dos goles. Uno de ellos fue un verdadero golazo muy bueno. Lo marca de izquierda desde fuera del área al ángulo prácticamente. El segundo fue de la tanda de penaltis. También comentar que Robinson Aguirre ingresó al cambio en este compromiso al minuto 65. Marlon Vargas en el momento está en el top tres de los máximos goleadores de la MLS Next Pro con diez tantos y cinco asistencias. La verdad es que muy buenos números y esperemos que Marlon tenga oportunidad más continua con el primer equipo de Colorado Rapid y a ver si también recibe algún llamado hacia futuro con la selección salvadoreña. Ahora pasaremos a hablar de Harold Osorio y Ronnie Arevalo que se enfrentaron ya que el New York City jugaba en condición de local ante el Chicago Fire 2 y bueno finalmente la partida se la lleva Ronnie Arevalo ya que empataron dos a dos pero en la tanda de penaltis se llevó el punto extra el New York City. Ronnie marcó uno de los tantos y también fue un bonito gol. Por cierto que Ronnie esta temporada está teniendo mejores estadísticas que la pasada ya que en 17 partidos disputados ha marcado cinco goles y ha dado cuatro asistencias. La temporada pasada con 23 partidos marcó seis goles o sea uno menos que el que tiene ahora y marcó cuatro asistencias. Es decir que solo en 17 partidos mucho menos que los de la temporada pasada Ronnie podría superar esa marca y esperemos también si Ronnie Arevalo comienza a tener oportunidad ya con el primer equipo del New York City. Ahora sí pasaremos a hablar sobre este escándalo que ha comenzado a sonar en varios medios de comunicación del fútbol salvadoreño al respecto de la federación y también se ve involucrado entre comillas o supuestamente Diogo Gama. ¿Qué está pasando? Y es que el canal de YouTube El Fan Club sacó un video hablando al respecto de una polémica donde se ve involucrado Diogo Gama cuando la selección sub-16 juvenil estuvo en un torneo de participación avalado por la CONCACAF en Costa Rica. La verdad es que no quiero ahondar tanto en el tema porque son temas demasiado delicados y hasta no tener una certeza clara de ello es mejor esperar y comentar poco a poco lo que se va desenvolviendo en torno a esta noticia. Lo que sí es que Humberto Sáenz no se aguantó e inmediatamente sacó el siguiente post que decía si bien demanda o disculpas públicas ya basta era lo que comentaba imagino que es referente a esto que han sacado al respecto del director deportivo. También el día de ayer en horas de la mañana comentaban el programa radial .105 FM llamado el Tikitaka. El presidente Humberto Sáenz habla al respecto de los rumores en las redes sociales que indican una mala relación entre el técnico principal de la selecta David Donegan y el director deportivo Diogo Gama y es que en ese programa dijo lo siguiente yo a veces me pongo a revisar las noticias en redes sociales y digo wow cómo es que distorsionan tanto las cosas las discusiones es parte de la naturaleza humana somos argumentativos y discutimos no tenemos por qué tener exactamente las mismas ideas comentaba Sáenz también dijo lo siguiente en una organización como la federación con tantas personas y además provenientes de tantos lugares y culturas distintas que coexisten es lógico que puedan haber diferencias de opiniones pero de eso a derivar que existe un mal ambiente o que existe problemas hay un paso altísimo comentaba pero Humberto Sáenz acá refleja que por él está tranquilo y más bien piensa en una demanda si es que no se disculpa la verdad es que no dio nombres ni dijo que era referente a esta investigación yo lo estoy asumiendo como seguramente todos lo estamos asumiendo porque salta esta noticia del director deportivo e inmediatamente Humberto Sáenz pues publica o hace el siguiente posteo estaremos al tanto lo que sí es que el día de hoy me voy a revisar completamente la entrevista que dio Humberto Sáenz en el tiki taka y seguramente haga otro vídeo donde haga un pequeño resumen al respecto de ello ahora sí pasamos a hablar de Alexander Larín que comentó al respecto de lo que se viene por liga de naciones y comenta que no hay que confiarse ante las islas escuchémoslo bueno Cacho Larín que pensaste en una convocatoria más a selección nacional no pues contento la verdad que una noticia pues para mí muy grande la verdad que para eso estoy trabajando el día a día en mi equipo y quieras o no pues ese es el premio de todo el sacrificio así que contento por poder asistir a una convocatoria más a unos partidos con selección que sabes que para mí pues eso es muy importante y la verdad que por ahora pues pensar en el partido del domingo y luego pensar también en el viaje de Panamá. Se viene la expedición al Caribe a inicios del próximo mes hay que enfrentar a San Vicente y a Granadines y también a Buenaire que se nos atragantó en marzo de este año allá en Washington. Pues la verdad que son partidos complicados como todos hoy en día yo siempre le he dicho que hay que respetar a todos los rivales hoy en día las islas que hace más están levantando mucho a nivel pues de todas las áreas y no tenemos que tomar esos partidos con mucha responsabilidad y pensar que van a ser complicados como todos. Y ya para ir cerrando las noticias del día de hoy estaremos revisando las novedades con la selección salvadoreña sub 17 recordemos que ahora se van a jugar mundiales anualmente así que constantemente esta categoría debe estar en trabajo así que escuchemos lo que decía Juan Carlos Serrano. ¿Primeramente profesor hablar de la actividad de las visorías que se realizaron ese día en la federación? Sí, bueno se iniciaron las visorías acá en la zona central. La idea es poder tener cuatro selecciones a nivel de país. Ahora hicimos la primera visoría en la zona central. El día de mañana, martes, vamos a hacer la visoría en la zona paracentral donde van a venir probablemente niños de todos los alrededores, Guazapa, Esalte, Nejapa, Chalate, Soiapango, lugares donde los niños puedan observar o puedan tener la facilidad para poder venir va a ser abierta para que puedan venir en la categoría 2008. Bueno, durante el día se hizo una visoría por la mañana en la cual participaron los niños de alfas y algunas academias, vinieron aproximadamente unos 135 niños. Por la tarde ya vinieron niños que participan en categoría S17, algunos de reserva, algunos de tercera división profesional y otros de academias que también se quedaron que no pudieran venir por la mañana. Vinieron un total de 105, 110 niños. Aproximadamente vinieron un total de 265, 70 niños durante el día. Sí, bueno, ahora la federación hemos estado trabajando con un registro, con una Google Form, en el cual es un enlace que aparece cada vez que hay una visoría en estas categorías, va a aparecer ese enlace en el cual se pueden registrar. Al registrarte, pues, básicamente los datos de cada niño quedan para nosotros. Vamos acumulando los datos y lo importante es que dependiendo del año, nosotros vamos teniendo la, como te digo, vamos teniendo la información de cada categoría. Por ejemplo, el niño que es 2007, ese niño va a ingresar próximamente a la selección sub-20, que va a ser próximamente. Luego, el niño que es 2008, automáticamente nosotros nos vamos acumulando la información y la cantidad para esa selección. El disque 2009 también se va a la casilla 2009 y el 2010 y así sucesivamente. La idea es poder tener un orden con cada selección, tener un buen grupo para poder observar y así, pues, armar las diferentes selecciones que van a nivel del país, que van a ver a nivel del país. Y, posteriormente, después de todo eso, sacar a los niños más sobrecelentes de cada selección. Bueno, básicamente hemos estado trabajando nosotros en lo que tiene que ver con el modelo de selección de nacionales y también ya hay un perfil para selecciones, para el jugador de selección, un perfil general y hay un perfil posicional. Nosotros nos fijamos en aspectos que tienen que ver con aspectos técnicos, aspectos condicionales, aspectos físicos, aspectos tácticos que tienen que ver con la parte ofensiva y defensiva. La parte psicosocial también son aspectos que nosotros logramos evaluar, si el niño se conecta con el juego, si el niño está desconectado. Entonces, todos nosotros estamos tratando de la manera de poder observar eso, poder evaluarlo y después poder seleccionar el que nosotros consideramos que tiene como ese perfil para poder entrar a una selección. Obviamente, eso se ajusta de acuerdo a la edad de la selección que el niño puede venir. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, después de haber venido a la visoría, después que se siguen con las otras selecciones a nivel de región, que posiblemente viene la de Pará Central, luego viene la de Occidente y la de Oriente. Después de eso, cuando ya estén conformadas las selecciones, se les va a hablar a los niños para que ellos puedan trabajar aproximadamente dos veces a la semana, para que simultáneamente todas las selecciones estén trabajando juntas. Después del tiempo que nosotros consideramos, vamos a hacer una especie de cuadrangular con las cuatro selecciones y de ahí vamos a nosotros a sacar a los niños que puedan representar a la selección salvadoreña, para sacar un buen grupo, más otro grupo que ya está de la última selección que participó en el torneo de un CAF. Último, profesor, la importancia también de que a nivel sub-17 se va a realizar un premunial prácticamente cada año. Sí, bueno, con esto que te estoy mencionando, van a haber cuatro selecciones a nivel de país, pero hay una quinta selección también internacional, que también va a tener posibilidades, igual que las demás. La idea es de que podamos todos a nivel de país tener una posibilidad de poder venir a la selección, encontrar y cautear a todos los niños que nosotros podamos observar. Esa es la idea. Se registraron más de 500 niños en que salió la publicación de la categoría 2008. Después también estamos viendo en Estados Unidos, cauteando, recibiendo información, evaluando y dándole seguimiento a muchos niños, no solo en Estados Unidos, también en Canadá. Ahora estamos viendo, bueno, niños en España, en diferentes países que nosotros hemos identificado que podemos encontrar. Entonces lo importante es tener en nuestra base de datos, todos los niños que consideramos que pueden aplicar a una selección. Independientemente de que puedan estar o no en la selección, es importante tener los datos porque posiblemente puedan tener una posibilidad. Entonces ahora arrancamos con la 2008, pero en el Google Form o en el enlace, como te explicaba anteriormente, cuando se registran, ellos van a colocarse en la selección que ellos van a pertenecer. Por eso de que está la opción para que puedan ponerse son 2009, 2010 o 2011, porque a partir del otro año ya los mundiales sub-17 van a ser consecutivos. O sea, después de que pase la 2008, en el 2025, en el 2026 viene la 2009, de ahí la 2010 y así sucesivamente.